Andan de diferentes comunidades, si me ayuda ahí Por favor, los menores de edad, agarrales de la manito Los padres de familia, por favor, porque tienden a cruzarse a veces Los recibimos con un fuerte aplauso Música ambiente Muchos de nosotros enviamos a nuestros niños y confiamos en ellos Para que lleguen y traigan a los estudiantes de diferentes centros educativos Una iniciativa ahí para los organizadores Para que nos tocamos con este punto de agenda Chico, fuera, fuera Música 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 Necesitamos espacio para que haga su entrada Continuamos Ubicado en el caserío el piano de este municipio Su creación fue en el año de 1988 Siendo inaugurado el 20 de febrero del mismo año Con sus respectivas clases de forma semi-oficiales Siendo oficializado en 1989 El primero de enero según la gaceta diario oficial de Ocuna La escolta de banderas Es integrada por alumnos y alumnas con excelencia académica Con las notas del 91 y al 100% Este grupo, este pelotón Este grupo, este pelotón Ha estado bajo la dirección de la licenciada Regina Lázar Y la licenciada Terzi Rosibel Cámez Portamos el estandarte Y el respectivo saludo Los cinco países que conformaban las colonias dirigidas por España Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras Están siendo representados por esta escolta de bandera Con los alumnos y alumnas de excelencia académica del Instituto Conseñor Alonso Villanueva Así como los otros centros educativos Saluda al público Dichoso el que porta la pancarta Bendito entre todas las señoritas La escolta de bandera del Instituto Conseñor Alonso Villanueva Luego se presenta Desfilando Ok Cuarta Trente Mar Nos acompañan las autoridades de nuestro centro educativo El señor director del Instituto El licenciado Milton Francisco Castro Acompañada de la novia de los estudiantes La señorita Maely Zelaya Fuerte el aplauso Además el bloque de la excelencia académica La banda musical es integrada por 43 jóvenes 15 tiras 14 11 tarolas 12 guiros 5 bombos Con sus respectivos instructores El licenciado Orban Cárgavo El licenciado La banda del Instituto Conseñor Alonso Villanueva El licenciado 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 que compone este pelotón dirigido por la licenciada Wendy Karina Trejo. Para su presentación ante el público y ante las diferentes autoridades civiles y militares que integran la mesa principal. Estamos celebrando 202 años de la independencia patria. Amigos y amigas, 298 municipios a nivel nacional estos días enalteciendo nuestro verdadero patriotismo. ¡Suscríbete! 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 Un poquito mal despacio Un poquito mal despacio Un poquito mal despacio por favor ¡Gracias! 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 Estamos viendo la presentación del cuadro de Paligona y la presentación del cuadro de Toconeros el cuadro de Toconeros y el cuadro de Toconeros y el cuadro de Toconeros del cuadro de Toconeri el cuadro de Toconeros y el cuadro de Toconeros y la Sepadra y la Poconeras y la Sagoma de Toconeros y la Lucenciana Dr. Patricia Monitor y la Lucenciana Silvia Limpech Estos sonidos Gracias señoritas compañeras, escuchando belleza de su vida. Gracias señoritas compañeras. Gracias señoritas compañeras. Gracias señoritas compañeras.